y como nos preocupa tu salud visual y tu economía, adquiere tus lentes desde un 0% de enganche y pagos semanales desde 50 pesos. Además, consulta su domicilio sin costo alguno. En Óptica Osvic te invitamos a examinar tu vista por lo menos una vez al año. Éxtasis Radio, mucho corazón, mucha música. Así es, ya estamos de regreso iniciando el segundo tiempo. Vamos a ver qué nos depara este gran partido. Vamos a ver si ahora sí Toluca FC reacciona a estos dos tantos que ya Deportivo Toluca le ha anotado. Vámonos con este despeje de portería por parte del Toluca FC. Tenemos un tiro largo hacia el lado izquierdo que se va por la banda y tenemos un saque de banda por el equipo del Toluca FC. Buscando, buscando a sus compañeros, pero de verdad que está... Esperemos que este equipo ya este segundo tiempo haya hecho los cambios y haya alineado bien a su equipo. Vámonos con este tiro directo por parte del Toluca FC. Vamos a ver si por lo menos encuentra ese gol para poder hacerle un poquito de daño a su contrincante. Vámonos con este despeje largo por parte de la portería del Deportivo Toluca. Se va al esférico y tenemos saque de banda a favor del Toluca FC. La pelota en juego, el esférico y vámonos con este pase demasiado mal que de verdad lo entrega a su contrario y qué golazo de verdad estaba por anotar el Deportivo Toluca. Está muy mal parada la defensa del Toluca FC y Toluca Deportivo está de verdad que presionando. Vámonos con este tiro de esquina a favor del Deportivo Toluca. Vamos a ver si anota el tercero, porque está sobre el equipo contrario. Así es el esférico totalmente hacia afuera y tenemos un saque de meta por el equipo del Toluca FC. Un pase muy largo esperando encontrar ese largo pase para encontrar a alguno de sus compañeros y hacer daño al rival. Pero la verdad es que todos sus compañeros están muy mal parados. No encontró absolutamente nadie. Y sigue buscando el Toluca FC anotar por lo menos un tanto, pero la defensa del Deportivo Toluca de verdad es que está muy bien parada y haciendo un juego excelente. Sigue la pelota en juego, seguimos con la jugada por el centro y de verdad que no encuentran, no encuentran ninguna jugada el Toluca FC, sigue teniendo la posición de la pelota el Deportivo Toluca que de verdad su alineación está excelentemente parada, haciendo un excelente partido. Y tenemos este saque de banda por el equipo del Toluca FC que sigue buscando esos espacios, sigue queriendo encontrarse como equipo y tener bien alineado a su equipo para poder hacer un poco, un poco y llegar a la portería contraria. Así es este pase corto que ya volvió a recuperar el Deportivo Toluca ese balón. En todos momentos lo está jugando. Tiene, tiene la verdad. Tenemos este pase solito, solito. Vamos a ver si de verdad anota y tiro de esquina, tenemos un tiro de esquina por parte del Deportivo Toluca. Se le fue, se le fue al jugador, venía solo, solo como diría el osito de la película. Solo, solito, solín y se le escapó. Vámonos con este tiro de esquina por el lado izquierdo. Vamos a ver si sigue haciendo daño el Deportivo Toluca. Vamos a ver si está muy bien parado su equipo. Así es, rechace, rechace por la defensa del Deportivo Toluca. No hubo nada, mi gente bonita. Estamos, estamos transmitiendo, ya sabes, desde la cancha de Lira y Ortega. Sigue la pelota en juego, fuera del área, creando ahora sí que peligro hacia la portería del Toluca FC. Un bonito pase y fuera. Así es, un pase muy largo que ya el jugador no logró alcanzar. Tenemos un despeje, despeje de portería. El Toluca FC sigue, sigue buscando espacio, sigue tratando de detener la pelota. Porque, de verdad, que cada tiro, sea vía aérea o por abajo, están perdiendo todos esos balones. El equipo de Deportivo Toluca está muy bien parado. No encuentran por dónde hacerle daño. Todas sus jugadas están muy bien parado ese equipo. Y no pasa nada. Seguimos, seguimos con este marcador de Toluca FC 0 y Deportivo Toluca 2. Iniciando el segundo tiempo y esperando ver si reacciona este equipo del Toluca FC. Ya que busca, busca por dónde llegar. Pero la defensa está muy, muy bien parada del Deportivo Toluca. Y sigue intentando buscar, vámonos, busca el tercer, el tercer gol ya para asegurar este partido. Así es, abre el esférico por el lado izquierdo totalmente solo. Va a meter un centro excelente. Fuera, fuera. Se le chispoteó y se le barrió el balón. Ya no supusiera afuera o hacia adentro. Vamos con este despeje. Y sigue, sigue el equipo de Toluca FC buscando, buscando un poco de espacio. Y llegar hacia la portería contraria. Recupera, recupera el balón el Deportivo Toluca. Vámonos, vámonos con este. Con esta jugada juegan su balón, lo detienen muy bien. Ve al centro y rechaza, rechaza la defensa. Así es, Deportivo Toluca. Todos, todos los espacios los está, está ganando esos balones. Está tratando de, de llegar a la portería contraria y hacer el tercer, el tercer gol. Así es, Toluca. FC recupera el balón. Vamos a ver si por el lado izquierdo. Ahora sí, ahora sí. Mete un buen balón por el centro. Y por lo menos tratar de llegar a la portería contraria. Recupera la defensa. Muy bien. Buen corte de la defensa del Deportivo Toluca. Y sigue, sigue teniendo en juego la pelota el Deportivo FC. Ahí está un descuido, un descuido de, de la defensa del Deportivo de Toluca. Pues, le regalaron, le regalaron y tuvo la oportunidad. Y tenemos un golazo por parte de Toluca FC. Y ya sabes, gol patrocinado por nuestros patrocinadores Rulo Tatus y Arte Expresión. Así es, ahora el marcador es Toluca FC un tanto y Deportivo Toluca 2. Vamos a ver si ahora sí ya se pone más, más intenso este partido. Ahora que ya reaccionó, ya tomó esta oportunidad el Toluca FC. Vamos a ver si reacciona y empata el partido. Tenemos un cambio, claro que sí, por parte del Deportivo Toluca. Va a hacer movimientos este equipo, ¿verdad? Para apretar un poquito más. Vamos y ahí está. Tiro directo y directo hacia las manos del portero. Vamos, saque de banda por el equipo del Toluca. FC sigue teniendo la pelota. Vámonos con esta jugada por el centro. Así es, así es. Vamos a ver. Recupera y el árbitro marca fuera. Vámonos, vámonos con este saque de banda. De parte del Deportivo Toluca. La pelota en juego. Vámonos por la banda. La banda derecha. No, pues no. No encuentra a ninguno de sus compañeros. Y la pelota va hacia el portero de Toluca. Que nace este despeje. Y vamos a buscar. Vamos a buscar el segundo tanto. Ahora sí, vamos a ver qué tan bueno se pone el partido ya. Con esta reacción del Toluca FC. Tenemos ahí un saque de banda por el lado izquierdo a favor del Deportivo Toluca. Así es, ya el Toluca FC está defendiendo. Se ve que está reaccionando. Vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo. Así es, recupera el Deportivo Toluca. Vámonos. Así es, jugada por el lado izquierdo. Se la lleva. Sigue, pasa uno, dos, dos. Va la jugada hacia el centro. Y Toluca FC tiene la posición del balón que abre por el lado derecho. Vamos a ver si busca jugada por el lado del centro. Y así es. Busca esa jugada en el centro. Vamos a ver qué es lo que... Se perdió totalmente la jugada. Viene un despeje largo del Deportivo de Toluca. Que va a sacar el esférico por el lado izquierdo. Vamos con este saque de banda a favor del Toluca FC. Así es. Así es, abre el esférico por el lado derecho. Va a encontrar... Busca, busca a sus compañeros por la jugada en el centro. Y ya está reaccionando el Toluca FC. Ya está haciendo partido. Ya están ubicándose sus jugadores. Ya están ahora sí subiendo más. Y presionando al equipo contrario. Así es. Así tenemos un tiro de esquina regalado por el Toluca FC. Se presiona mucho el defensa. Y no baja el esférico. Entonces regala un tiro de esquina para el Deportivo Toluca. Vamos a ver si ahora sí anota el tercer gol. Para asegurar un poquito más este partido. Así es. Tiro directo. Y nada, nada. Todo afuera. Vámonos con este saque de meta. Por parte del Deportivo Toluca. Así es. Vamos con este despeje largo de parte del portero. Vamos a ver si va a buscar jugada en el centro. Así es. Va a buscar jugada por el centro. Buscando a sus compañeros poder abrir el esférico. Recupera el Deportivo Toluca. Que sigue, sigue buscando la pelota. Así es. Tenemos un saque de banda a favor del Toluca FC. Dice que ya está presionando, cada vez está presionando, cada vez está queriendo esas ganas de anotar el segundo y empatar el partido. El esférico se va totalmente hacia afuera y tenemos un saque de portería de parte del Deportivo Toluca. Para que ahora sí ya está reaccionando, su contrario que es el Toluca FC. Ya estamos viendo un poquito más de movimiento en este partido, ya que estaba un poco apagado. Después de estos dos tantos que les habían anotado, ya el equipo estaba totalmente perdido, desubicado. Creo que este medio tiempo les dio chance de acomodar y ver cómo estaba su alineación. Que ya él totalmente se está recuperando. Tenemos ahorita un saque de meta de parte del Deportivo Toluca. Que abre todo el esférico por el lado izquierdo y se va por la banda. Tenemos otro saque, otro saque de manos a favor del Toluca FC. Así es, tenemos jugada por el lado izquierdo. Todo viene bien, esperemos y alcanza el esférico. Se le fue totalmente, se le fue la oportunidad al equipo deportivo Toluca en esta jugada por el lado izquierdo. Y tenemos a que de meta por el equipo del Toluca FC que abre el esférico por el lado derecho. Va a buscar una jugada, va a tratar de ir abriendo espacios para poder llegar a la portería contraria. Contraria y... 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 Y...